Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron El que to' el party Todo el mundo, everybody Te amo Flow, Rastafari Ya perfecto ese party Mami, te estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de pego y regaí Ese culo te aquí late Late, 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 late Ese culo te aquí late Late, 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 late Ese culo te aquí late Late, 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 late Ese culo te aquí late Late, 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 late Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco El mundo está loco Tu el mundo está loco Ese culo te aquí late Es el culo te aquí late Ese culo está aquí late Ese culo está aquí late 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 Late